¡Déjame ir! ¿Y ahora qué, Gina Brick? ¡Basta, por favor! ¡Dile que yo no hice nada! ¡Así te diriges a la reina de Narnia! ¡No la conozco! ¡Ahora no la olvidarás jamás! ¡Espera! ¿Cuál es tu nombre? ¿Hijo de Adán? Eh, Edmund. ¿Y cómo, Edmund, pudiste entrar a mis dominios? La verdad no sé. Yo venía persiguiendo a mi hermana. ¿Hermana? ¿Son más de uno? Sí, cuatro. Lucy es la única que había estado aquí. Ella se hizo amiga de un fauno, un tal... ¡Thomas! Peter y Susan no le creyeron. Edmund, ¿te estás congelando? Sube conmigo. Ahora, ¿quieres beber algo caliente? Sí me gustaría. Eh, majestad. Aquí tiene, señor. ¿Cómo hizo eso? Solo dime qué deseas. ¿Me puede hacer crecer? ¿Hay algo que se te antoje? ¿Golosinas? Edmund, ¿te importaría... presentarme a toda tu familia? ¿Por qué? No tiene nada de especial. Ah, de seguro... No son igual de encantadores que tú, claro. Verás, Edmund, es que yo nunca tuve hijos. Y tú eres tan listo y tan apuesto que quisiera... Un día, nombrarte príncipe de Narnia. O tal vez, rey. ¿En serio? ¿Y trae a tu familia también? Ah... Entonces... Peter también sería rey. ¡No! No, no. Pero un rey necesita sirvientes. Ah, entonces está bien. Más allá del bosque, entre esas dos colinas, vas a encontrar mi palacio. Te vas a divertir mucho. Tiene habitaciones repletas de golosinas. Tiene habitaciones 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 Gracias por ver el video.